La tarea de la semana es una combinación de diferentes cosas que ya te hemos sugerido aquí en Sexo con Roberta. Una es los encuentros de autoerotismo, masturbación, comúnmente llamada. Y la otra es practicar un poquito de exhibicionismo y también de bollerismo. Ahora lo que sucederá es hacerlo en pareja. Primero y por turnos, ella o él, dependiéndose del caso, empezará a masturbarse y él la observará. Aquí quien observa deberá ser muy atento al ritmo, a la secuencia, a la intensidad, cuáles son las diferentes formas en las que responde el cuerpo y que demuestra la satisfacción, la posición de la mano, de los pies, cómo son los movimientos de cadera, la respiración. Es importante que quien está viendo no se masturbe. En este momento toca el tiempo para poner atención. Muchas veces no sabemos cómo estimular el cuerpo de la pareja. Se lo preguntamos y puede ser, ya hablamos de esto como difícil expresarlo, pero si tú observas cómo es que se autoerotiza, claro que es una perfecta forma de aprenderlo. Y entonces él o ella jugará a exhibirse frente a ti, tú a espiar y observar y mientras tanto aprender cómo es que el otro toca su cuerpo para, por supuesto, en otro momento poder hacerlo igual. Una vez que termine, ahora sí toca el turno de intercambiar y así poder aprender entre la pareja. ¿Cómo ves nuestra tarea? Oye, esta tarea me gusta para realizar mi tarea, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, la persona que va a empezar a lo mejor a tener esa masturbación, en ocasiones puede resultar difícil el saber, aunque sea tu pareja o a lo mejor es nada más un encuentro sexual, que te esté observando. Entonces, ¿puede aplicar el vendarte los ojos? Claro, eso puede darte como cierta libertad y también el hecho, por qué no, de aprender a mostrarte. Mira, si no te muestras con esta persona que ya te conoce cómo eres, que ya sabe cómo eres, pues con quién más, ¿no? Entonces, claro que también un poco de cinismo y de así de, mira cómo le hago, ¿no? Mira qué rico siento. Es claro, una perfecta invitación. Es simplemente jugar, ¿no? Así es. Jugar, divertirte, aprender y saborear. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.